Tengo miedo de hablarte Pero quiero decirte Te guardo aquí en el alma Un rincón para ti Y quiero que comprendas Que yo te quiero tanto Que no hay nadie en el mundo Que te hable de amores Como te hablo yo a ti Me moriría de pena Si yo nunca lograra Estrecharte en mis brazos Y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas Que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Me moriría de pena Si yo nunca lograr Si yo nunca lograra Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón La humanidad Si tú eres un sogro Y te enseño el pecho Y te enseño el corazón Tengo el pecho Gracias.